No quiero que vayan a hacer daño y que vayan a salir con... Están matando a usted o a usted están matando a la gente. No quiero que vayan a hacer daño a ese señor porque se va a morir más de uno en ese hospital. Voy a matar a más de uno y van a morir más de uno. Así que se vengan en cuenta y le van a hacer daño. Lo sacan y lo ponen en el sitio donde él estaba. Onde él estaba porque no le ven a pasar por coronavirus. Ahora que tiene coronavirus lo van a matar, lo van a desaparecer. Lo estoy advirtiendo. Lo estoy advirtiendo que nada ha matado. Dígale al doctor que lo tiene, el que está por cuenta de él. La gente va a hablar de esa vaina ya porque voy a matar a más de uno ya. Voy a matar a más de uno ya porque se va a morir más de uno ya. Disculpe, ¿con quién hablo? Cuidado, cuidado con ese paciente que hay allá. Jorge, lo van para allá. Pregunte quién es Jorge, lo van para allá y me lo sacan donde lo tienen aislado. Pendiente con él. ¿Con quién hablo? Pendiente con él. Estoy hablando de aquí del Casatumbo, de aquí del Casatumbo estoy hablando. ¿Con quién hablo? No interesa mi nombre. Estoy hablando, diga de los doctores allá en la tercera que cuidado con ese paciente. Porque se muere más de uno. Se muere más de uno ahí. Yo tengo invitados a todos los nombres del doctor que los tiene, las enfermeras. Yo tengo ubicados a todos allá. Se muere más de uno, no quiero hacerle daño. Así que al paciente, cuidado con ese paciente. Me lo tratan bien y lo sacan bien de allá. Cuéntale, van a meter que el coronavirus ese que tiene coronavirus es para matar o para desaparecer. Lo que eso está haciendo usted, gran hijueputa. Ya saben, ¿no? Pero dígame ese nombre. Ya saben lo que está diciendo. ¿Qué le da miedo a ese nombre? No, no interesa mi nombre, gran hijueputa, doctor Espuesco, que están matando a la gente. Están matando a la gente, gran doble hijueputa. A señor Jorge Durán, ¿cuántos van a desaparecer allá en esa clínica? Porque ya saben que se van a morir más de uno, se lo advierto. Y diga al doctor y a las enfermeras que están allá. Ya los pudieron, yo no sé para dónde, para hacerle, para irlo a aislar. No, Jorge Durán se llama a ser paciente. Jorge Durán se llama a ser paciente y mucho cuidado con lo que van a hacer. Se van a salir con el cuento, se van a entregar, lo van a desaparecer. Porque van a desaparecer ustedes también. Sí, estoy hablando de acá del Catatumbo, de acá del Catatumbo estoy hablando.